Hola, que tal grandes amigos, que gusto hoy les vuelvo a saludar, mandarles un saludo por parte de los amigos de Pepe González Sonido del Caballero y hoy aquí sortándolos para que todo el mundo apoyemos este gran movimiento Bailes sin Violencia muchachos, cero problemas ustedes vayan y diviértanse apoyando el movimiento sonidero y claro, haciéndonos la invitación de hacer la credencial de los amigos en México a través del Chiva Mayor así que si tu quieres tu credencial, vete a la página conecte con Chiva Mayor, es totalmente gratis es algo simbólico, algo bonito en este gran movimiento, esperando tu nos apoyes y ojalá tengas el gusto de poder disfrutar y seguir disfrutando de este gran ambiente sonidero que es la vida de toda la gente de la ciudad de México Estado de México y ya todo México saludos especiales por parte de Pepe González Sonido del Caballero